POST UNA VERDAD Bienvenidos todos al primer podcast quincenal de POST LA VERDAD Esta nueva iniciativa, esta nueva forma de los podcast de POST LA VERDAD A raíz de que esperamos el apoyo de todos ustedes en Patreon Si quieren apoyarnos nos pueden ayudar en el Patreon oficial de POST LA VERDAD En el cual esperamos su ayuda para que el podcast sea más sostenible Para que el podcast pueda crecer más Y por supuesto ustedes pueden mirar ahí las diferentes categorías Desde la menor, la cual es un donativo Y le agradecemos muchísimo por el donativo Y por ende los saludaremos en los podcast de POST LA VERDAD Como también de esta iniciativa de los podcast quincenales En los cuales quienes estén ya en las otras categorías Pueden tener este podcast 24 horas antes de su estreno a nivel general Para que todo el mundo lo pueda escuchar Ustedes los que están en Patreon lo pueden escuchar en estas categorías Lo pueden escuchar 24 horas antes Quienes estén en la otra categoría, en la categoría POST VERDADERO PRO Pueden proponer temas para que nosotros podamos desarrollar en los podcast quincenales Y en la categoría PRIMIMUM MAESTRO Si nos quieren acompañar en uno de los podcast quincenales Hablando del tema que ustedes deseen, bienvenidos Así que, bueno Este podcast quincenal primero va a estar dedicado al tema del fútbol Porque sucedieron dos hechos Uno a nivel local Que fue el descenso del Boyacachico Pero más que el descenso del Boyacachico Es el descenso de Eduardo Pimentel Y a nivel internacional El sisma provocado por unos clubes poderosos de Europa y del mundo Porque quieren crear su propia Champions League Su propia Champions League Con juegos de azar y mujerzuelas Si, bueno Construiré mi propio parque temático Con juegos de azar y mujerzuelas No, mentira Su propia Champions League Su propia liga de élite Lo cual ha provocado el enfado De la FIFA Ha provocado el enfado de la UEFA Ha provocado el enfado de las federaciones de fútbol locales europeas Hasta el mundo de la política se ha pronunciado La política europea Se ha pronunciado en contra de la Superliga Europea Superliga Europea Cuyo promotor Cuyo líder Por decirlo de alguna manera Es nada más y nada menos que su florentinesa El señor Florentino Pérez Viva su florentinesa Viva su florentinesa Y otros clubes poderosos o históricos de Europa Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante Así que Señoras y señores Bienvenidos a este primer podcast Quincenal de POS La Verdad No quiero ser polémico Lo que pasa es que es mi forma de ser Yo sí digo las cosas como las siento y como veo que vienen Como yo soy bobo Haces todo eso, ¿no? Los amigos en la vida Se encuentran con los dedos de la mano izquierda Y le sobran muchos dedos ¡No! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Sí! ¡Sí se tira! ¡Joder! Y el primer tema que vamos a tratar en este podcast quincenal En este primer podcast quincenal de POS La Verdad Es el descenso de Eduardo Pimentel El descenso del Boyacá, chico Por culpa de Eduardo Pimentel Este equipo que antes estaba en Bogotá Y ahora está en la ciudad de Tunja, Boyacá El señor Pimentel se ganó el odio de prácticamente todos los hinchas Y hasta gente que no es tan seguidora del fútbol colombiano Por sus tendencias políticas Y por sus trinos a favor del uribismo A favor de la extrema derecha A favor de este grupo rancio Que quiere acabar con la paz Que quiere acabar con los pocos derechos que tenemos en el país Bueno, y entre otros temas coyunturales Donde el señor Pimentel A través de su cuenta oficial de Twitter Se ha expresado de forma grosera De forma grotesca Atacando a la JEP Atacando a los maestros de FECODE Atacando a los líderes de izquierda Mejor dicho Una cosa loca Lo que ha hecho el señor Pimentel A través de sus redes sociales Especialmente a través de su Twitter Y pues su equipo El Boyacachico Porque él es el dueño El Boyacachico A muy señor del Boyacachico Refleja Lo que es él En su persona Y en su gestión Una persona desorganizada Una persona grotesca Una persona que no hace las cosas bien Una persona improvisadora Una persona que es pura fantochada Pura gaminería Hay que decir las cosas como son Y eso se ve reflejado En el fútbol La última fecha del fútbol colombiano Cuando el chico Le tocó jugar de visitante Contra el equipo Águilas Doradas De Río Negro Resulta Que Río Negro Águilas Tenía gran parte De su plantel Contagiado con COVID-19 Y otros jugadores Con lesiones Lo que implicaba que solamente Águilas Doradas de Río Negro Tenía disponible Siete jugadores Para poder jugar contra el Boyacachico Siete Sin suplentes Nada Solo siete jugadores Arquero Unos jugadores Y un Y el arquero suplente Del equipo Le tocó Jugar de defensa central El partido Contra el Boyacachico Por supuesto Río Negro Águilas Que también tiene Un dirigente nefasto Recordarán que antes Era Águilas Doradas De Itagüí Se agarró con Itagüí Y entonces el dirigente Se llevó el equipo a Pereira Por un tiempo Fue Águilas Doradas De Pereira Y después También problemas En Pereira Resultó Terminando En Río Negro Departamento de Antioquia Entonces Río Negro Pidió aplazamiento La y Mayor La y Mayor Dijo que no De malas Que el partido Se jugaba Ah que estaban los siete Listo que jueguen los siete Pimentel Una persona que Según él La y Mayor Le hace la vida imposible Que según él Los árbitros Están en su contra Que le hacen trampa Que le hacen zancadilla Que siempre perjudican Al Boyacachico Según Pimentel No lo podía creer Y acá la y Mayor Estaba beneficiando A Pimentel Y Pimentel Ni corto Ni perezoso Pues sí Todo el equipo Once Suplentes y todo Para poder preservar La categoría Que estaba Disputando Con el deportivo Pereira Partido Que fue la vergüenza Mundial Partido Que fue viral Partido En el cual Redes sociales Todo el mundo Medios Internacionales Hasta europeos Quien lo iba a creer Hicieron eco La noticia Que un equipo Un equipo De primera división Jugó con siete jugadores Contra once En una situación Realmente muy asimétrica Muy desigual Y el partido Terminó Si no estoy mal 3-0 A favor de Boyacachico Pero los goles Llegaron en el segundo Tiempo El primer tiempo Quedó 0-0 O sea Tan malo es el Boyacachico Ya pretendía Quedarse en la A Y 0-0 Los primeros 45 minutos Más adición Once contra siete Hay que aplaudir Al Río Negro Águilas Por esto Por haber aguantado El 0-0 Haber mantenido Su arco en cero Durante los primeros 45 minutos Más adición Que hubo adición Por supuesto Entonces Toda Colombia La acogió Contra Pimentel Con justa razón Por haber aprovechado Una situación Tan desproporcionadamente Desigual Para Ganar tres puntos Y preservar La categoría Para desgracia Pimentel En la misma Penúltima fecha Del fútbol colombiano El Pereira Ganó su partido Y Dependía de sí mismo El Pereira Para lograr Preservar la categoría Lo mismo Chico También dependía de sí mismo Porque si Chico ganaba Esta última fecha Chico mantenía La categoría Y Pereira Descendía Pereira hizo lo suyo Pereira le ganó Al Deportivo Pasto 4-2 Eso sí Sufriendo Porque empezó perdiendo Empata Otra vez Pasto Le gana Empata Y después Los otros dos goles Donde Gracias a eso El Pereira Preserva la categoría Y puede jugar Un tiepito más En la primera división Del fútbol colombiano En cambio El Boyacá Chico No pudo con Jaguares Partido quedó 0-0 Y El Chico De nuevo Por tercera vez Bajo el mandato De Pimentel El Boyacá Chico Vuelve A la segunda División Pero Como les dije La bronca Contra Pimentel Es primero Por sus posturas Políticas De extrema derecha Por ser un personaje Grotesco Gamil Miserable Acá yo sí lo digo Sin tapujos Es un personaje Desagradable Eduardo Pimentel Un lastre Y un desastre Para el fútbol Colombiano Y lo que pasó Con Boyacá Con Río Negro Águilas Boyacá Río Negro Águilas En la penúltima fecha Donde Aprovechó Esa desventaja Del equipo rival Del equipo antioqueño Para poderle ganar Goliar Y creer Que con eso Iba a lograr La categoría Además yo también Quiero hacer unos apuntes Sobre este partido Este partido No se tenía que haber jugado Este partido No se tenía que haber jugado Por la situación desigual Tenía que haber sido Al menos Once contra once Y Haber jugado en francalí También en aras Del juego limpio El fair play Que como veo El señor Pimentel No le gusta el fair play Pero eso sí Él dice que no le hacen Juego limpio Que a él no le ayuda Que a él Perdón Más que ayudarle Que no le pitan bien Que en francalí Etcétera Este partido No se tenía que haber jugado También jugó en contra El factor del canal WinSports WinSports Este canal feo Miserable Que está también Dañando al fútbol Colombiano Con la Di Mayor Forzaron Al que el partido Que se tenía que jugar Que los derechos De transmisión Que es que tenía que jugarse Que no se podía aplazar Y como O sea Lo detestable WinSports Es que ustedes Aunque WinSports Es muy pro establecimiento El establecimiento Aquí en el fútbol Colombiano La Di Mayor Por eso escuchábamos A periodistas Como Daniel Independiente El Valle No existe Pérez Diciendo Que no Que de malas Que Rionegro Tenía que jugar El partido A fuerte sanción Seguramente Y por eso lo van a hacer Con los jugadores Que tiene disponibles Porque no tiene disponibles A los que están con COVID Que son 18 Pero además Hay que sumar algo Que eso no se tiene en cuenta Cuando se toman decisiones Y es que tiene 7 lesionados Águilas Doradas Uno nunca imagina Que en el contexto De tener 7 Va a tener 7 lesionados Esto no es solo Un tema de COVID Porque si no tuviera los lesionados Podría perfectamente Como le tocó a Junior Con Coquimbo Con 11 y 3 suplentes Pero bueno Tendremos tiempo Para hablar Mi estimado Jotas De lo que va a suceder En el terreno de juego Con Águilas Doradas Frente a Boyacá Chico En la recta final Del campeonato En esa tabla En la que arrancaron 3 Y solo quedó Con 2 Precisamente Por la buena labor Del profe Alberto Suárez Y Jaguares Que incluso está todavía Con una pequeña posibilidad De meterse Dentro de los 8 Mi estimado Jotas Bueno Ese es el contexto Y de inmediato Saludamos a nuestro compañero En el campo de juego Que está disfrutando De una tarde primaveral O también Leyendo trinos De periodistas También Que son de la casa De WinSports Por más que sea Del tiempo El señor Gabriel Meluc Diciendo que no Que el partido Se tenía que jugar O sea Estamos en una época De pandemia terrible Estamos en una época Difícil Estamos en una época Donde afecta A todo La pandemia Afectó A Río Negro Águilas Aunque Río Negro Águilas No se estaba jugando mucho Pero los afectó Y la idea era Que se jugara En Francali El partido Para que Todo fuera bien Juego limpio Y demás Pero A estos señores De WinSports Les pesa más El rating Que es muy pésimo Muy precario El rating De WinSports Y el tema Del dinero ¿No? Vale Bledo Si se enfermaron Vale Bledo Si tienen 7 6 5 jugadores Pero tienen que jugar El fútbol Sigue La pelota No puede parar De rodar Y demás eufemismos Que se quieran inventar Estos personajes ¿No? Por ejemplo El día de ayer Domingo Cuando ya se terminó La fecha Ya el señor Daniel Pérez Aprovechando ahí Su programa En WinSports Victimizándose Ay yo sé Que no les caigo bien A todos Que no sé qué Señor Daniel Pérez No sea tan lambón No sea tan lambón De verdad Muy mal Ustedes lavándole La cara a la Di Mayor Después de este Despropósito Vergonzoso Y aún así Salen Sacan el pecho Hinchado A decir Es que somos La quinta O la sexta O la séptima O la novena Bueno Que estamos en el top 10 De las ligas del mundo Y que por eso Es que toca pagar 30 mil pesos Para ver los partidos En un canal premium Que nadie paga Que nadie ve Y lo pagará La mamá de ustedes Porque de verdad Ese canal Nadie lo paga Nadie lo ve Todo el mundo Ve los partidos Pirata Todo el mundo Ve los partidos Pirata La gran mayoría Otros Los que tienen la fortuna Y pues La pandemia ¿No? Pues se van a un sitio Donde se están pagando Winnersports Premium Y van y pues se toman Las cervezas En el gasto Pero eso no es de todo De caucho Y eso es Por ahí de vez en cuando Y eso Y Déjenme decirles Que en la última fecha El fútbol colombiano Como eran Muchísimos los partidos Que se estaban jugando Y decidiendose Muchas cosas El tema de Quien iba a clasificar De octavo Quienes iban a ser Las cabezas de serie Y El tema del descenso Habilitaron Varias señales Para ver los partidos Sin necesidad De tener que pagar El canal premium Para que se den Cuántas señores De WinKids Teniendo El canal básico No voy a decir señal abierta Porque esto no es señal abierta O sea Si usted quiere ver WinSports Tiene que pagar Una suscripción A una cable operadora Cuando es señal abierta Es que ya es un canal Independiente Si sea público O privado Pero no tienes que pagar Dinero Para ver el canal Mucha gente Si vio El fútbol colombiano A pesar de todo Nuestro querido Y odiado Fútbol colombiano Y muchas personas Vieron Ya en los canales Habilitados En las señales alternas De cable operador O en las páginas De WinSports Que ellos habilitaron Para poder ver Los partidos Por internet Entonces He ahí el asunto Les pesó más El tema de la plata De la transmisión Que la vida De los jugadores De Río Negro Águilas Y se ha hecho justicia Pimentel Es un desastre Él dice que Él es el gran dirigente Del fútbol colombiano Pero creo que No se nos olvida El episodio En el cual Boyacachico Iba Al aeropuerto Para Para que Para Para ir a Barranquilla Y la señora Que es la dueña De una empresa De los uniformes Les hizo ahí El bloqueo Los tuvo bloqueados Por mucho tiempo Para que le pagaran Una deuda De 30 millones De pesos Por los uniformes Que Pimentel No ha pagado No se si ya pagó Creo que no ha pagado Conociendo a Pimentel Dudo mucho Que ya haya pagado eso Ahí para que se den cuenta La gestión Entonces Chicó para la B Toda la Colombia Futbolera Celebra este hecho Y Pimentel Es un desastre Es un lastre El fútbol colombiano Bueno Uno de tantos dirigentes Nefastos Como Cadena Como Ángel Pimentel Entre otros dirigentes Del fútbol colombiano Que ha hecho más daño Que bien Entonces Bien ido a la B El Boyacachico Lamento mucho Esto De pronto Los jugadores El director técnico De pronto El Boyacachico Si tiene Hinchas auténticos Lo siento mucho Por ustedes Pero de verdad Boyacachico Podemos decirlo Que fue un daño Colateral El odio Del equipo Por culpa Del señor Eduardo Pimentel Porque más que se celebra El descenso El Boyacachico Que a propósito Fue campeón De la liga En el 2008 Primer semestre Contra la América de Cali Dirigido por Alberto Gamero Actual de T de Millonarios Como el único así Logro que ha tenido El Boyacachico En la liga colombiana Toda Colombia Celebra el descenso De Eduardo Pimentel Esperemos que se quede Ya un buen rato Ojalá Vendo el Boyacachico Llegue a alguien Que si le interese El fútbol Que quiera que el Boyacachico Sea un proyecto grande Y no este señor Que lo tiene ahí De chévere Ahí Haciendo desastres Y haciendo política Y no me vengan con el cuento Que fútbol y política No se puede mezclar Claro que se puede mezclar No más miren El señor Pimentel Claro que se puede mezclar Aquí Desde este podcast O más bien yo Celebro Que el Boyacachico O más bien El señor Pimentel Ya no es Pimentel Sino Pimentel Se haya ido A la segunda división Se ha hecho justicia Justicia para todos Este domingo puede significar Un parteaguas En la historia Del fútbol de clubes Como lo conocemos 12 de los equipos Más importantes Del balompié internacional Han anunciado La creación De la Superliga Europea Una liga que esperan Se pueda convertir En el nuevo referente Del fútbol internacional Y ahora en la segunda parte De este podcast Quincenal Dedicado totalmente Al fútbol Vamos a hablar De lo que está pasando En Europa Que mejor dicho Ha hecho temblar Al mundo del fútbol Todo el mundo Del fútbol Está preocupado Por lo que está pasando En Europa Ayer Mientras se definía La liga colombiana Quienes iban a ser Ya los ocho Los ocho Clasificados Bueno Los clasificados últimos Los de séptimo Y octavo lugar Más bien Quienes iban a ser La cabeza de serie El descenso Y demás En Europa Varios clubes Europeos De los poderosos Tanto histórica Como económicamente Decidieron hacer público Su deseo De crear Su propia Champions League Con juegos de azar Y mujeres suelas Si bueno Construiré mi propio Parque temático Con juegos de azar Y mujeres suelas Que es La famosa Superliga Europea De por si Yo echando cabeza Hace más de 15 años Estaba la idea En el aire Y se iba a llamar La Golden League O la liga dorada Donde iban a estar Pues los equipos Poderosos y todo Pero bueno Como que la idea No prosperó mucho Y la Champions pues Pues Es la Champions ¿No? Estaba bien fuerte Los clubes poderosos Ahí jugándola Los Temas económicos Estaban perfectos Y demás Mejor dicho Estaba tremenda La situación Ahí bien Estaba bien 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 El tema De la Champions League En ese entonces Y volvió A resucitar Esta idea De crear un campeonato Exclusivo De clubes ricos Y poderosos Históricamente Ganadores Y demás Cuyo Cuyo promotor O uno de los líderes De esta Superliga Es nada más Y nada menos Que su Florentin Es el señor Florentino Pérez Presidente del Real Madrid Que a propósito Fue ratificado Para ser presidente Del Real Madrid Por 5 años Más La Superliga Europea El sistema Va a ser como el siguiente O más bien Lo que ha sucedido Es lo siguiente La Superliga Europea La integran Unos clubes Poderosos Históricamente Y algunos Que son poderosos Ahorita Financieramente Los equipos Fundadores De la Superliga Europea Son El Milan El Arsenal Atlético de Madrid Chelsea Barcelona Inter de Milán Juventus Liverpool Manchester City Manchester United Real Madrid Tottenham Hotspur Son los miembros Fundadores De la Liga De esta Superliga Perdón Y Supuestamente Se van a Invitar a otros Tres clubes Para Para que entre En la competición En calidad De equipos Fundadores Bueno Hicieron pública La Superliga Europea Que van a Hacer su Propio Champions League Que van a Haber unos Incentivos Económicos Grandes Y que La gran Digamos Como el Gran Argumento Del Surgimiento De la Superliga Europea Fue La pandemia Según Estos Señores Que integran La Superliga Europea La pandemia Los afectó Económicamente Y ellos Quieren Recuperar Lo perdido Económicamente Gracias a La pandemia A través De la Superliga Europea O sea Van a crear Su propia Liga De clubes Ricos Y demás Para que ellos Jueguen Entre semana Competición Anual Y bueno Que van a jugar Siempre van a jugar Ellos El Tottenham El Real Madrid Bueno Los miembros fundadores Que dije Y van a invitar A clubes Que puedan Competirles A estos clubes Encopetados O poderosos O O riquillos Estos Riquillos Clubes Europeos Esto Desató La ira De la FIFA Y la ira De la UEFA Como así Que van a hacer Una competición Pirata Una competición Separatista También están diciendo Esa palabra Una competición Netamente Separatista Que esto va En contra De los postulados Del fútbol Que esto va En contra De toda la Estructura Que se ha creado Tanto en FIFA Como en la UEFA Que esto no es Juego limpio Que esto Es inconcebible Que Que no entienden Que porque van a hacer Su propia competición Cuando ya hay Competiciones Institucionalizadas Establecidas Como la Champions League Y otras competiciones A nivel de clubes En este caso Pues Competiciones A nivel de clubes Europea Lo impactante Del asunto Es que un día Antes de Los anuncios De la UEFA Porque la UEFA Va a modificar La Champions League Va a ser también Estilo Liga Como lo que Pretenden hacer Estos señores De la Superliga Donde van a caber Más equipos Y Liga Ya no más Fase de grupo O sea Van a como Innovar ahí O como en estas Épocas de pandemia Se reinventaron Para que la Champions League Sea más Atractiva Lleguen más Patrocinadores Temas de derechos De transmisión Y demás Para que Pues la competición Por excelencia Europea Y a nivel mundial Tengan Pues más adeptos FIFA y UEFA Anunciaron Sanciones A los clubes Y jugadores Que lleguen a jugar La famosa Superliga Europea Como por ejemplo Que nunca jamás Volvan a jugar La Champions League Que sus jugadores Están suspendidos Y no pueden jugar Ni siquiera En competiciones De selección nacional Entre otras Sanciones Que se están Estipulando Ahí Eso Por un lado Los clubes Están Obstinados En hacer Su Superliga Están Obstinados En pasar Por encima De todo De Ah bueno Nos van a sancionar Vale Nosotros buscamos Financiación Para ese sospecha Que JP Morgan Quiere ser Como el máximo Patrocinador O sponsor De la Superliga Europea En temas económicos Por ejemplo Juventus Es un equipo Que cotiza En bolsa Y el tema De las acciones De la Juventus Subió un 7% Tras el anuncio De que Juventus También haría parte De la Superliga Europea Hasta en lo económico También está afectando Ahí el tema De la Superliga Europea Además que los premios Serían jugosos Económicamente hablando En comparación De los premios Económicos Que entrega La UEFA Por competir En la Champions League Cierto Pero bueno Yo les dije Al principio Que esto Hasta llegó Al mundo De la política Por ejemplo El presidente Francés Emmanuel Macron Felicitó A los clubes Franceses Por rechazar La Superliga El amo y señor Del fútbol alemán Que ahorita Se me escapa El nombre El señor Dijo que sí Que la Alemania También celebra Que los equipos Alemanes Rechacen La Superliga Por ahí salió Borussia Dortmund Diciendo que no Que ellos no Están de acuerdos Con la Superliga Al parecer Dicen que el Bayern Múnich También estaría En contra De la Superliga Toca ver Porque habían dicho Que Bayern Múnich Lo iban a meter O que Bayern Múnich Tenía intención Lo mismo Paris Saint Germain Que se iba a meter En Paris Saint Germain Iba también a jugar A la Superliga Además pues teniendo La banda El jeque El señor Alkelaifi Pues no se me va a agarrar Lo que Alkelaifi Toca ver Dijeron que los franceses No rechazaron Todos en pleno Que los franceses Rechazaron La idea De la Superliga Pero toca ver Porque Alkelaifi Es muy amigo De este club De riquillos En especial Es muy amigo Y muy cercano De su florentinesa El señor Florentino Pérez Toca ver Al Paris Saint Germain A ver Que está con una posición Muy fajarda Muy ambigua Entonces Entonces Todo esto Ha desatado La ira Hasta de Personas En lo político También el señor Boris Johnson Primer ministro De Inglaterra Que bueno Con el tema Del Brexit También hay que Tenerlo en cuenta También rechazo Dijo No pues Esto daña Cualquier Esto va en contra Del espíritu deportivo El espíritu competitivo Y demás Y Bueno Las ligas locales La serie italiana El calcio italiano Que se iban a reunir Para ver que se va a pasar Con Los clubes italianos Que dijeron que si Esa es otra cosa Que los clubes europeos Digamos dentro de sus ligas locales No puedan jugar Las ligas O sea por ejemplo Si se llega a llevar Si se llega a llevar a cabo El tema de la Superliga Poniendo acá un ejemplo Entonces Ni Juventus Ni Inter Ni Milan Podrían jugar la serie A O lo sacarían ya mismo De la serie A Entonces claro Eso modifica Totalmente Todo Por ahí se escuchó Que hubo amenaza De que la Champions League Se suspendería Y que ya coronarían Campeón al Paris Saint Germain Eso fue lo que Leí por ahí Vaya a saber Si uno es verdad O mentira Entre otras cosas O sea Todo esto es un borrolo Que toca mirar con calma El tema de Información va Información viene Dijo tal Dijo no sé qué Por ejemplo Tottenham Hotspur Que es uno de los clubes Que pues Les digo Hace 15 17 años No era nada Y ahorita pues Es uno encopetado de Europa Aunque pues no es que sea tan ganador Pero si tiene mucho poder económico Despidió a Mourinho Supuestamente por malos resultados Pero Mourinho Es uno de los que también se opuso A la Superliga Europea Y están diciendo Que más bien es una retaliación Porque Mourinho Como de Telto Teján dijo no Yo no voy A ser cómplice De este bochorno De la Superliga Europea Tremendo esto Lo del señor Mourinho Mourinho es un grande De Special One Es lo más grande Que pueda haber Entonces Bien por Mourinho Que Que no Sabe Sabe de fútbol Y No se va a dejar Pisotear por estos señores Por tener más dinero Y por crear su competición Separatista También hace poco ya antes Minutos antes de empezar Este Grabar de este podcast El tema de arbitrajes Para la Superliga Va a estar complicado Porque FIFA y UEFA No va a permitir Que los árbitros Se vayan a Ir a pitar A la Superliga Europea ¿No? Y Los hinchas En Inglaterra Ya hay protestas Los hinchas de Liverpool Pusieron pancartas En protesta Diciendo que ya Liverpool Murió Porque Liverpool Abandonó Todo su espíritu Deportivo Cuando lo fundaron Por allá A finales del siglo XIX Lo mismo El Manchester United Por ejemplo El señor Gary Neville Fue el que Protestó airadamente Ahora Gary Neville Que está en Sky Sports Como comentarista Como Sí Como comentarista Edith Artuliano De la Premier League Que transmite Sky Sports Allá en Inglaterra Hizo una defensa Muy Muy romántica ¿No? Hizo una defensa Bien férrea Del fútbol Y que muy mal hecho Que Chelsea Manchester United Manchester City Tottenham Los clubes ingleses Quieran ser parte De ese Adefecio De La Superliga Europea Y También Ander Herrera Jugador del PSG España El jugador del PSG También hizo su Protesta O sea Esto ha sido Transversal Esto ha afectado Todo el mundo De la política El mundo Del deporte Los futbolistas Nos han quedado callados Los dirigentes deportivos Nos han quedado callados El mundo De la economía También se ha visto Influida por Las declaraciones De la Superliga Europea Y demás Amenazas van Amenazas vienen Estos clubes Parece que están Muy decididos De jugar La Superliga Europea Mejor dicho Una cosa Lo cayó Para mí Esta cosa De la Superliga Europea Yo la veo Inviable Yo veo Que esto No va a prosperar Tan bien Como lo pretenden Los clubes Grandes Europeos Los encopetados Y tendrán que Entrar a negociar Con UEFA Con UEFA En este caso Es con UEFA De pronto La FIFA Puede entrar Ahí también Para mirar El tema De bueno Como vamos A hacer ahí Lo interesante Es que bueno Como chocan Digamos Estas ideas Que pretenden Ser innovadoras Frente a un Establecimiento Que pues es UEFA Y es FIFA Que se puede hacer Ahí Y como los Clubes poderosos Tanto deportiva Como económicamente Pueden hacer temblar El sistema Imperante Del fútbol Tanto europeo Como mundial Esto es un novelón Y de verdad Está interesante Está intrigante Cómo va a terminar El tema De la Superliga Europea Cómo va a terminar Cómo estos clubes Grandes Van a negociar Con UEFA O cómo van a hacer Ellos O si definitivamente Van a Van a hacer Su propia Superliga Y pues Les valdrá Bledo Las sanciones A los jugadores Les valdrá Bledo Y todo Por crear su propia Competición Que ya No ha empezado Si es que Se va a empezar Y ya está Dando De qué hablar La Superliga Europea Tremendo De esto Y pues Solamente Queda estar atentos A ver si aquí De aquí en adelante Si en fin Prosperará La idea De la Superliga Europea O si ya Estos clubes Entrarán a negociar Con UEFA Pero eso sí Estos clubes Han puesto a temblar El fútbol europeo Y el fútbol mundial Y muchísimas Y muchísimas gracias Por apoyar Este podcast Los esperamos En Patreon Para que nos apoyen En las distintas Categorías La que usted Desee Inscribirse Y apoyarnos Bienvenidos Este va a ser El primer podcast Quincenal De muchos Ya saben Los que están En ciertas categorías En Patreon Pueden tener Este podcast 24 horas Antes de que Se ha lanzado El público En general Y vamos a seguir Sacando más Podcast quincenales De diferentes temas De temas de fútbol De temas de política Temas de series De cine Películas De libros De otros temas Interesantes Y pues bueno No siendo más Muchísimas gracias Esperamos Su apoyo Y dentro de 15 días Un nuevo podcast Especial Creo que ya tenemos El tema listo Pero no quiero Hacer spoiler Entonces Ya cuando salga Este podcast Compártalo Si les gusta El proyecto De POS La Verdad Nos pueden apoyar En Patreon Y los esperamos También De lunes a viernes 5 de la tarde En nuestra emisión En vivo Hablando de todo Lo que está pasando Aquí en Colombia Y también En el mundo Muchísimas gracias Todos somos POS La Verdad Javier Patrón Que mientras Estaba grabando Y editando Aquí esta joda Que salieron Nuevas noticias Y nuevos hechos ¿Cómo hacemos? Toca ponerlos ¿No? Listo Listo Sí Listo Entonces Grabando de nuevo 3 2 1 Acción Vale decir Que mientras He grabado Este podcast Quincenal Han sucedido Hechos De último momento Respecto a la Superliga Europea Primero que todo La entrevista De su florentinesa Con el señor Josep Pedrerol En su programa El Chiringuito En España Donde comentó Contó Los pormenores Y detalles De la Superliga Europea Según su florentinesa La Superliga Europea Se hace Para salvar Al fútbol Que los grandes Clubes Están pasando Un momento Crítico Económicamente A raíz De la pandemia Que la pandemia También fue Como el factor Determinante Que aceleró El 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 hecho De organizar Esta Superliga Europea Este torneo Y Que lo hace En aras De salvar Al fútbol ¿No? Y Atacó a la UEFA Atacó a la FIFA Atacó a quienes Se oponían A la Superliga Europea Según él Lo hace Es para Salvar al fútbol Porque Las épocas Cambian Las personas Cambian Y por ende El fútbol También Debe cambiar Así como a grosso modo De la Hora y media De entrevista Que duró ahí Florentino Pérez En la entrevista Que le hizo Joseph Pedrerol En el chiringuito De jugones Pero después De la entrevista De Florentino En el programa Español De Pedrerol Resulta que Los clubes Ingleses Se bajaron De la Superliga Europea Manchester City Manchester United Arsenal Liverpool Tottenham Y Chelsea Decidieron No Seguir Apoyando El proyecto De la Superliga Europea Después Se le sumó El Atlético De Madrid Después Se le sumó El Inter De Milán Al parecer Creo que También El Milan Solamente Quedando Juventus Real Madrid Y Barcelona Como Todavía Miembros fijos De la Todavía No naciente Superliga Europea Además Además Esto también Va a tener Repercusiones En estos Equipos En algunos De los equipos Que mencioné Caso Manchester City Y caso Chelsea Porque al parecer La UEFA En respuesta A la Superliga Va a flexibilizar El fair play Financiero Y eso también Favorece Al Paris Saint Germain Que le están Haciendo coquete Coqueteos Pero Como lo mencioné Anteriormente Los clubes Franceses Rechazaron La idea De la Superliga Por eso A la Superliga No hacía parte Aunque le estaba Haciendo coqueteos Su florentinesa Y los demás Entonces Miembros De la Superliga Europea Y ahorita Nacer Al que la IFI Va a reemplazar A Andrea Agnelli Como El presidente De un grupo Que es el representante De los clubes Europeos Porque Agnelli Quien es el presidente De la Juventus Dueño de la Juventus También es uno De los que se ha Sostenido fuerte Con el tema De la Superliga Europea Y vicepresidente De la Superliga Europea Segundo al mando Después de De su florentinesa Entonces Esto Se pone Cada vez Más interesante Posto la Verdad Posto la Verdad Posto la Verdad Stalin De la Superliga